Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE Comisión de Acreditación de la Calidad Académica Institución Acreditada 2015-2020 Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE Guía Pedagógica del Curso de Admisión 2017 Nombre del Estudiante Créditos Rector Alic El Ciescolar Santo Domingo Vice-Rector Académico Ingeniero Carlos Alberto Arriola Director de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica Ingeniero Mario Alfredo Majano Colaboradores Ingenieros Celeste Primavera Velásquez Ingeniero Silvia Ebelin Ferrufino de Patiño Licenciado Adriana Revalo Larín Ingeniero Guillermo Antonio Potillo Ramos Profesor Eliazar Isaí Flamenco Misión Formar profesionales integrales y competentes en áreas tecnológicas que tengan demanda y oportunidad en el mercado local, regional y mundial tanto como trabajadores y como empresarios Visión Ser una institución líder en educación tecnológica a nivel nacional y regional, comprometida con la calidad, la empresarialidad y la pertinencia de nuestra oferta educativa Valores Excelencia, Integridad, Espiritualidad, Cooperación y Comunicación Introducción El curso de admisión tiene como finalidad asegurarse que el aspirante posea las competencias relacionadas con las técnicas de estudio y valores, así como las referidas a las ciencias físicas y la matemática para aplicar las mismas, de manera exitosa, en los estudios técnicos y de ingeniería ofrecidos en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCAFEPADE Así, este curso presenta los contenidos que se consideran fundamentales y que constituyen las herramientas esenciales para el aprendizaje como la lectura, la escritura y la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas como los contenidos mismos del aprendizaje básico Conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir y desarrollar plenamente sus capacidades Con ese fin se ha preparado esta guía pedagógica que, como su nombre lo indica, le proporcionará al aspirante una guía en el proceso de su aprendizaje Esta guía pedagogía está dividida en tres áreas del conocimiento, aplicación de principios básicos de física general, aplicación de procesos algebraicos para la solución de problemas en las áreas técnicas y capacitación en valores, métodos y técnicas de estudio para desempeñar el rol de estudiante Indicaciones importantes para los estudiantes del curso de admisión Apreciable aspirante a nuevo ingreso te damos la bienvenida al curso de admisión y, a la vez, te recomendamos que te dediques de lleno al estudio para que logres un cupo en la carrera que deseas Para que te vayas orientando mejor en el contexto de ITCAFEPADE, te ofrecemos unos extractos de la guía estudiantil 2017 que, en su debido momento, podrás consultar en la página web www.itca.edu.tcb Léelos e intérprétalos debidamente En caso de dudas, consulta a tus profesores o acude a Bienestar Estudiantil, frente a la librería de ITCAFEPADE Requisitos para ingresar a ITCAFEPADE como estudiante de nuevo ingreso Tener el título de bachillero poseer un grado equivalente obtenido en el extranjero y reconocido legalmente en el país Realizar los trámites de ingreso en las fechas indicadas por ITCAFEPADE Gozar de las condiciones de salud física y mental acordes con las exigencias de la carrera seleccionada que le permita realizar de forma adecuada sus actividades de aprendizaje sin arriesgar su integridad personal Aprobar el curso de admisión con los estándares establecidos por la institución, los cuales se definen a continuación Contar con una asistencia a clases durante el curso de admisión y demás actividades programadas, de por lo menos el 80% En el caso de la educación virtual o semipresencial, deberá participar en todas las actividades programadas en la plataforma informática por área de conocimiento a evaluar Mantener buena conducta y un espíritu de responsabilidad durante el desarrollo del curso Haber sido preseleccionado como parte del grupo de estudiantes con el mejor rendimiento durante el curso de admisión En cuanto a las pruebas definidas por la institución, acorde al cupo establecido para cada carrera Los preseleccionados deberán presentarse a entrevista personal junto con su representante en fecha programada Firmar carta de compromiso y declaración jurada, el aspirante como su representante legal, mediante lo cual aceptan los términos del reglamento académico de ITCA-FEPADE Aceptar los resultados del proceso de selección para nuevo ingreso, de acuerdo con las políticas definidas por la institución Curso admisión El propósito del curso de admisión es que logres tu adaptación temprana a las circunstancias estudiantiles y ambientales del campus Donde has decidido concursar por tu carrera preferida Santa Tecla, Zacatecoluca, San Miguel, Santa Ana o La Unión A fin de que tu vida estudiantil te sea más fácil, en caso de que ganes ingreso Este curso desarrolla y evalúa contenidos de matemática, física, cultura general y valores También evalúa aspectos relacionados con la disciplina, sociabilidad, responsabilidad, presentación, conducta, liderazgo y otros que se requerirán de ti como estudiante y como persona Los resultados de la evaluación de los aspectos mencionados, así como de la entrevista personalizada, determinarán tu preselección para el ingreso a la carrera que aspiras Disposiciones reglamentarias sobre aspectos disciplinarios y conductuales A continuación te presentamos algunos artículos tomados directamente del reglamento académico Léelos y analízalos detenidamente, pues ellos te ayudarán a modelar tu conducta para que te conduzcas de acuerdo con las reglas disciplinarias de ITCAFEPADE Artículo 97 Las disposiciones reglamentarias tienen el propósito de preservar los bienes, el orden y la disciplina institucional, así como contribuir a la armonía de todas las personas que conviven diariamente en ITCAFEPADE y propiciar el crecimiento personal y profesional de los estudiantes de manera consciente y responsable Artículo 98 Es responsabilidad y deber del estudiante leer y comprender debidamente estas disposiciones, así como consultarlas cuantas veces fuere necesario, a efecto de adecuar su comportamiento dentro del marco que ellas establecen Sobre colaboración y buenas costumbres Artículo 100 El estudiante debe mantener un comportamiento correcto dentro de la institución y brindar respeto a sus compañeros, profesores, empleados y a toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones de ITCAFEPADE Artículo 101 La vestimenta y presentación de los estudiantes debe estar acorde con la moral y las buenas costumbres, así como con las normas de higiene y seguridad ocupacional Se prohíbe toda clase de exageraciones y extravagancias, por ejemplo uso de gorras y chancletas dentro de aulas, laboratorios y talleres Aretes, cabellera larga y camisetas sin mangas en los hombres Escotes pronunciados, minifaldas y shorts en las mujeres Piercings, tatuajes visibles, camisas o blusas con leyendas que atenten contra la dignidad, la moral y las buenas costumbres Peinados de formas y colores extravagantes en hombres y mujeres Artículo 102 Son terminantemente prohibidos los juegos de azar, incluyendo los de dados, barajas y otros similares, dentro de cualquier espacio de la institución Artículo 103 Todo estudiante deberá usar el uniforme y equipo protector exigido por el reglamento respectivo y vigilado por el docente para las prácticas de laboratorio y taller, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada área de trabajo y actividad por desarrollar Artículo 104 Los daños al patrimonio y a la propiedad privada deberán ser resarcidos mediante la reparación, el reemplazo o el pago del bien sustraído o dañado, además de cumplir la sanción disciplinaria correspondiente Artículo 105 No se permite fumar dentro de las aulas, laboratorios, talleres, oficinas, centros de cómputo, auditorium, biblioteca, librería, cafetería, pasillos y bajo cualquier otra área techada En ninguna parte techada o no techada de izcafepade Artículo 106 No se permite comer ni beber dentro de las aulas, laboratorios, talleres, centros de cómputo, auditorium, biblioteca Cada área se regirá por su propio reglamento de higiene y seguridad ocupacional Artículo 107 Se prohíbe terminantemente el uso de teléfonos celulares y otros artefactos similares como radios, reproductores de sonido y otros en aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, centros de cómputo Por lo que deberán ser apagados al ingresar a estos ambientes educativos, excepto aquellos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas Artículo 108 Se prohíbe el uso de equipos de sonido en las zonas de aulas, laboratorios, centros de cómputo, cafetería, talleres y biblioteca, así como tenerlos encendidos con alto volumen en vehículos en zonas de parqueo Artículo 109 Se prohíbe permanecer dentro de vehículos automotores en cualquiera de los parqueos de la institución 6 Artículo 110 Es terminante prohibido estacionarse en áreas que no estén especificadas o señalizadas para tal fin, así como obstaculizar la salida de otro vehículo Artículo 111 Se deberá circular con el vehículo a una velocidad de 10 km por hora como máximo y dentro de las zonas establecidas para ello dentro del campus Artículo 112 Es terminantemente prohibido el ingreso a la institución y la permanencia en ella por parte de alumnos que hubieran consumido bebidas alcohólicas o cualquier estupefaciente, así como el uso, la venta o el consumo de cualquier estupefaciente o bebida embriagante dentro de la institución Artículo 113 Es prohibido provocar o estimular riñas o participar en ellas, así como provocar agresiones verbales o físicas dentro de la institución Artículo 114 Todos los estudiantes colaborarán en la limpieza, se les prohíbe botar basura fuera de los recipientes dispuestos para ello Deben mantener ordenados y limpios los laboratorios, talleres, aulas y cualquier otro espacio donde desarrollen sus actividades académicas, así como en áreas recreativas Artículo 115 Es responsabilidad del estudiante reportar a la vigilancia el ingreso del equipo de su propiedad y permitir el registro de sus bienes, tanto dentro del campus, como en el momento de la salida de éste Artículo 116 Es terminantemente prohibido manchar, rayar y provocar daños en general a pizarras, pupitres, mesas, paredes y cualquier otro bien de la institución Artículo 117 El estudiante debe portar visiblemente su carnet de estudiante y presentarlo a cualquier miembro de la comunidad académica, administrativa o de la seguridad de la institución cuando le sea requerido, especialmente al entrar a la institución o salir de ella Artículo 118 Son terminantemente prohibidas las manifestaciones corporales y escenas románticas entre parejas, que atenten contra la moral y las buenas costumbres, en cualquier área de la institución La comunidad académica y administrativa y la seguridad velarán por el cumplimiento de esta disposición Dirección de Bienestar Estudiantil Artículo 119 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 Artículo 119